Los diputados tendrán que analizar al menos 400 mociones al proyecto de jornadas 4x3, tras finalizar el periodo de presentación de cambios a la iniciativa. La mayoría proviene del partido Frente Amplio, quien ha indicado su oposición, aunque Liberación Nacional también tiene dudas al texto. Hoy quedó absolutamente claro que ni en el texto actual, ni en el texto que está promoviendo el gobierno ahora, se asegura el pago de las horas extra tal y como deben ser pagadas con la legislación vigente, después de que le realizamos consultas puntuales a la propia directora del Consejo Nacional de Salarios, quedó absolutamente claro que eso no está en el texto determinado, de tal manera que la gente se le asegure que se le van a pagar las horas extra. Las otras fracciones mantienen un apoyo a la iniciativa, con algunas variaciones. El texto que estamos viendo actualmente, en la moción 439, se incluye el tema de turismo. Nosotros ya hicimos análisis y nos reunimos con cámaras y nos dicen que nosotros como sector turístico no nos interesa estar dentro del proyecto Jornadas 4x3, lo dejamos por fuera. ¿Qué viene a ser la jornada excepcional? Son 12 horas con hora y media de descanso, es decir, laboralmente usted va a trabajar 10 horas y media. Son dos horas y media que se está sumando de las 8 horas que usted trabaja en la oficina. Bueno, nosotros lo que nos preocupa más del proyecto es que se garantice que las personas que en este momento están elaborando en este tipo de jornada, aunque no están en nuestro código de trabajo, sigan recibiendo el mismo salario y ese no se ve afectado. En el oficialismo confían que el proyecto, la cual tiene más de 20 años de discutirse en asamblea, logre pasar la discusión. Esperemos que sean mociones que se presentaron, que sean de fondo y que permitan la discusión y esperemos que en estos tiempos de extraordinario, que es lo que queda, se puedan abarcar esas mociones y aprobar o rechazar el proyecto, que de nuestra parte en buena hora sea para aprobarlo. El proyecto busca reglamentar los cuatro días de trabajo de 12 horas por turno y tres días libres. Tendrá que pasar al menos por 14 sesiones antes de iniciar la votación final.